¿Qué es la emergencia climática? Ustedes morirán por envejecimiento, nosotros los jóvenes moriremos por culpa del cambio climático. Esta frase aparecía en una de las pancartas de las cada vez más numerosas manifestaciones que se celebran en todo el mundo, para concienciar e intentar detener las consecuencias del cambio climático, la emergencia climática ya declarada y los catastróficos efectos que está teniendo sobre el planeta y, como no, sobre nuestra salud. Las enfermedades sensibles al clima se encuentran ya entre las principales causas de muerte, la diarrea, la malaria y la malnutrición. Un niño que nazca hoy estará respirando más gases tóxicos por culpa de los combustibles fósiles y el aumento de la temperatura. De hecho, ya el 92% de la población mundial respira aire contaminado. Un aire que causa grandes estragos, que está detrás de un tercio de los casos de cáncer de pulmón. Un aire que reduce la función pulmonar, que empeora el asma, que incrementa el riesgo de infartos de miocardio. Solo en España provoca 13.000 fallecimientos al año. Estamos indefensos, no podemos dejar de respirarlo. ANIS recoge esta preocupación que nos afecta a todos y quiere dedicar su nuevo congreso ANIS 2020 al impacto en la salud del cambio climático. En unos días os daremos todos los detalles sobre el programa y la sede de este nuevo congreso que celebramos los días, tomad nota, 17, 18 y 19 de abril y en el que recogeremos, entre otros, los temas y conclusiones que se traten en la Cumbre COP25 que se celebra en diciembre en Madrid. Os esperamos.